El Ayuntamiento de Segorbe mantendrá un año más la subvención de impuesto municipal de circulación para los vehículos que se compren en establecimientos de Segorbe. Se trata de una medida para incentivar la adquisición de coches y de respaldo a los empresarios locales. El consistorio ha decidido subvencionar la totalidad del importe de este impuesto para los que se adquieran a lo largo de este año, siempre y cuando la compra se realice en un comercio ubicado en Segorbe. Y que el comprador esté empadronado en la ciudad, sea titular del transporte y esté al corriente de las obligaciones fiscales con la Administración. Al tratarse de un tributo del adquiridor deberá pagar la cuota y en plazo de dos meses el Ayuntamiento se lo abonará. La subvención siempre según las características del modelo estará entre 100 y 200 euros por turismo, entre 6 y 90 euros por motocicleta y entre 40 y 120 por tractor. De este modo se atiende a las peticiones recibidas por parte de numerosos vecinos que consideran que se trata de una medida interesante para incentivar la compra de los ejemplares. El año pasado se beneficiaron nueve personas, cantidad muy inferior a los 25 de 2012. Se ahorraron una media de 100 euros cada uno, dependiendo de los caballos y la fecha de la compra. Gracias. 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 Gracias.